La segunda comenzó como empezó la primera. Ahora sí, una lucha bastante, bastante recia, bastante complicada. Ahora sí, una lucha bastante, bastante rechazada. ¡Qué patadón le acomoda Bagheera! ¡Vamos a ver a este muchacho! ¡Y quítense del camino porque ahí viene! Una buena plancha que le acomoda al conde. Y se quedó algo corto, pero alcanza el objetivo. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a ver a esos mortales hermosos, precisos que da el profesor! ¡Y quedan los iluminatos contra la Real Fuerza Negra! ¡Y vean nada más! ¡Qué golpe le acabo de dar! ¡Aganza los iluminatos! ¡Vamos a ver! ¡Y ya te enteraron y te enteraron y te enteraron la chiva! ¡Segunda traída!